bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to a show con la super estrella enrique paulino y no todo es buenas noticias para nuestro equipo de boston y enrique paulino porque como dice en el título nuestro jugador más rápido se ha lesionado el señor mayer smith el corredor que siempre está en primera cuando vamos a agotar un turno que siempre se la roba la segunda se ha lesionado como él corre mucho se ha desgarrado la pantorrilla no dice bien si fue la derecha o la izquierda pero se ha desgarrado la pantorrilla y se perderá de uno a dos meses ese súper veloz corredor de nuestro equipo que juega muy bien el center field y vamos a ver qué podemos hacer en estos dos meses de pelota sin mayer smith porque recuerden que siempre él está en primera corriendo no siempre pero de siete turnos cinco o seis él está en primera y por ejemplo él siempre está en primera se roba la segunda y tenemos un corredor en posición de anotar y los remolcamos con cualquier hit con un doble con un rom y así tenemos mejores números y ahora el tipo se no ha lesionado así que vamos a pasar a mostrarle a el señor mayer smith que creo que así que se pronuncia su nombre yo sé que no está perfecto pero por ahí va la cosa pero antes quiero invitarle a suscribirse dejar un fuerte like porque siempre subimos episodio de esta serie también de diamond dynasty del modo franquicia que se viene creo que mañana un nuevo episodio del modo franquicia así que ya saben creo que mañana se viene el nuevo vídeo del modo franquicia y es importante que se suscriban a mi canal activen la campanita y en la descripción de este vídeo le dejo una playlist con todos los episodios que yo he subido al canal de esta serie de las otras series que tenemos en el canal y más abajo está el solteo de mlb de show 2020 que estamos realizando así que vamos a pasar a la lista de lesionados vamos allá y encontramos a el señor mayer smith una pena estaba bateando 323 con tres honrones 14 carreras remorcadas y ahí dice se perderá de uno a dos meses y lleva un día porque fue en el juego de ayer que se lesionó y ahí lo dice un día bueno yo lo estoy tapando pero ahora se lo muestro para que vean que es verdad y mírenlo ahí tiene un día ya ustedes saben y bueno vamos a ver ahora qué hacemos sin este súper jugador y vamos a ver cuántos bases robadas tenía en la temporada tenía cinco bases robadas y bueno algo muy trágico para el conjunto de boston pero no le vamos a parar a que mayer smith esté lesionado le vamos a meter con todo para buscar la tercera serie mundial de manera consecutiva con el conjunto de boston y si el conjunto de boston va mal pues ya saben que vamos a pedir cambio así que espero que le guste este súper episodio y los veo cuando estemos en el terreno de juego ya estamos aquí en el terreno de juego nuestro lanzador será ese rob gui y bueno estaremos enfrentándonos al conjunto de los yanquis y vamos a ver qué hacemos en nuestra primera aparición aquí viene el monstruo el animal enrique paulino miren eso 16 honrones y vamos a ver aquí seguimos con el swing el 4 la mecánica de alex rodríguez que a muchos le gustó a otros como yo sabía no le gustó y tenemos 13 partido de manera consecutiva conectando por lo menos un hit sin irnos en blanco así que muy bien 403 de averaje vamos en el primer lugar tenemos tres juegos y medio de ventaja estamos cómodos estamos cómodos a pesar de que sólo va un mes de temporada y nos encontramos en una posición muy cómoda en la división aunque falta mucha pelota bajita la recta muy bien paulino con un poco de arena y no de tierra bueno es arena y se la pone en su guantilla para tener mejor agarre y ahora seguro se prepara para un home run una recta alta tres bola un strike es la cuarta mala y paulino va de risita para primera con boleto gratis nos envasamos en nuestro primer turno excelente y viene aaron josh que tiene un bajo averaje 262 vamos paulino bueno conecta un elevado que ya vamos a correr con todo porque hay dos out por si acaso se le cae la bola arja dinero central y no no pasa eso así que falló el señor aaron josh y vamos a ver qué hacemos ahora en este partido que estamos perdiendo una carrera por cero del conjunto de los yankees pablo sánchez viene a agotar un turno que está bateando para cero bicicleta y vamos a ver vamos allá sánchez sánchez vamos 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 sánchez a la izquierda de paulino con mucha elegancia out en primera el tiro al pecho y bueno se fue por la vía 53 el bateador y bueno ahí están viendo a la bestia el animal enrique paulino o bueno 53 o 63 se me fue ahí la la noción de esa jugada 53 o del 6 al 3 me corrigen en los comentarios si me equivoqué y tenemos otro turno aquí con la bestia el animal enrique paulino ay guau 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 ese empire en los últimos dos partidos que hemos subido aquí en el canal ha estado muy estricto cantando las bolas y los estrales muy cerrada la zona dos bolas cero strike enrique paulino vino con mucha paciencia hoy mucha paciencia porque no le hace swing a nada a pesar de que no viene nada por el centro buena visión alto tres bolas cero strike tres bolas cero strike el lanzador como que está asustado se le ve en su cara como que en mi pestaña se le ve que está un poco asustado porque dice será les rodríguez o enrique paulino guau y era bola también pero yo pensando que iba a cazar una recta le hago swing muy adelantado y fue una recta pero muy alta vamos 3 y 1 bajita y es la segunda base por bola del partido para paulino que va de 0-0 hoy porque no tiene turnos oficiales pero si tenemos dos boletos ahora viene el señor aaron josh de nuevo a agotar un turno vamos a ver si nos robamos la base me fui y bueno bateo y corrido aquí entre paulino y aaron josh voy para tercera y estoy llegando de pie muy bien aquí bateo y corrido entre aaron josh y enrique paulino se ejecutó aquí una jugada que yo no tenía planeada hacerla porque nadie me mandó a robo yo solo me fui y aaron josh consiguió un contacto atrasado y la bola cruzó por encima de la cabeza del primera base michael lópez viene a agotar un turno compañero en las esquinas ya tiene cero bolas dos strike significa ponche y no le dio bien por el center field vamos a anotar vamos allá nos fuimos para josh nos fuimos para josh ahí va paulino viene el tiro viene el gorredor 6 en josh 6 muy bien paulino moviendo muy bien las piernas de tercera a josh y acabamos de empatar el partido enrique paulino viene a agotar su primer turno oficial vamos a ver si llega aquí el primer turno oficial y estamos perdiendo 5 por 1 5 por 1 estamos perdiendo vamos paulino ahora sí strike strike sigue lanzando el mismo lópez del conjunto de los yankee que ahora sí tiró la primera recta por el centro y ahora tira otra tira otra ya tenemos el conteo en 0 bola 2 strike parte baja del sexto episodio perdiendo por 4 foul ahí de paulino defendiendo la zona strike de verdad yo no le iba a hacer swing a esa bola pueden ver ahí que le hice el swing muy atrasado pero defendiendo la zona después como que dije déjame hacer el swing y ahora con el swing amarrado conectamos un elevado que lo busque el jardinero central debajo de la bola y captura así caemos aquí en nuestro primer turno oficial de 1 0 vamos en la noche con dos boleto gracias por el apoyo que le están dando al canal mi gente de verdad que muchas gracias siempre se lo digo me estoy volviendo loco con el crecimiento que estamos teniendo en el canal 16 mil suscriptores wow un sueño que se está cumpliendo gracias al apoyo de ustedes y bueno si no estás suscrito te invito a suscribirte y estamos perdiendo 5 por 3 hay que ponerle aquí mucha visión a los lanzamientos porque se puede venir un honrón aquí y tomar el control el conjunto de boston como estamos acostumbrados a hacerlo con enrique paulino vamos a ver que llega aquí en este turno un turno de mucha importancia wow slider me sacó el aire hasta me baja el contacto ahí porque le hice un swing muy feo demasiado adelantado vamos allá vámonos sin suerte choca en el monstruo verde sí 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 yo pensé que la tenía fildeada el bro pero no chocó allá en el monstruo verde y estamos perdiendo por la mínima lo mandaron para ojo y se empató se empató el partido oh my god con hielo hasta me tranqué ahí narrando eso porque lo mandaron milagrosamente al corredor miren eso vamos a ver la jugada yo pensé que la tenía fildeada el left field pero no después vi que la bola tenía suficiente distancia para chocar en el monstruo verde después pensé que el juego se iba a poner por la mínima pero mandaron al corredor que estaba en primera y empatamos el partido excelente bateando en el clutch paulino como siempre y vamos a ver qué podemos hacer con Aaron Josh en la caja de bateo se cortó lo que estaba haciendo me saltó un error aquí en la capturadora de la del juego y está empate en el noveno el juego 6 por 6 y de verdad no sé por qué se me paró la grabación ahí no sé no sé pero vamos a ver vamos a ver qué hacemos porque le hicimos un swing muy atrasado ahora por estar hablando explicando lo que pasó y el juego está empate 6 por 6 en la parte baja del noveno con un honron lo dejamos en el terreno vamos una bola un strike queremos el honron aquí para dejar al conjunto de los yankee en el terreno de juego vamos a ver si llega ese momento importante no no va a llegar bueno con un hit si ahora con un hit lo dejamos en el terreno porque le hice swing a una bola muy mala pensé que era una recta bajita y de repente se clavó como si fuera un topo en la tierra miren eso me engañó me engañó me engañó por completo el bro con un splitter vamos paulino un hit vamos dios manda ese hit no me sacó el aire con una súper curva wow 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 esperando recta me sacó el aire me baja la visión me baja la disciplina me baja el clash porque no pudimos hacer nada miren eso tú kitty muy bien muy buena esa curva y a pesar de todo ganamos el partido oh my god con hielo ganamos el partido a pesar de no tener a maya smith estábamos perdiendo 5 por 1 y vinimos de atrás el señor kiner falefa fue aquí la súper estrella del partido o mejor dicho el jugador del juego y le fue bueno el jugador del juego jajaja y le fue súper bien así que yo espero que le haya gustado este súper episodio yo lo iba a hacer de dos partidos pero como que no me siento tan bien hoy me duele un poco la cabeza y vamos a dejar el vídeo hasta aquí si le ha gustado por favor denle una manito arriba díganme que ustedes opinan de este jugador que se nos ha lesionado mayes smith leeré sus comentarios y le marcaré con un corazoncito así que como siempre digo de este lado me despido